Amigos, en desayunos informales, 8 de la mañana, 32 minutos, 18 grados la temperatura actual en la capital. Vamos a hablarles a continuación del mercado laboral, de la situación del empleo en nuestro país, de los salarios y también obviamente de temas de gobierno y de cuestiones políticas. Las autoridades del Poder Ejecutivo celebraron las últimas cifras de empleo conocidas la semana pasada, que muestran una recuperación a niveles similares a los de la prepandemia, la etapa anterior a la crisis sanitaria. En el oficialismo confían en que el mayor dinamismo en la economía continúe generando nuevos puestos de trabajo y aseguran, desde el gobierno, que este año 2022 comenzará a ir a un compromiso para ello la recuperación del salario real que se perdió el año pasado y en la etapa también del inicio de la pandemia. Vamos a hablar acerca de estos temas en los próximos minutos con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, Ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Se viene recuperando el COVID? Aparte, ¿cómo está? ¿Está mejor? Bien, bien. Sí, ya estoy de alta desde ayer. Bueno, bien. Por suerte me tocó suave. Bueno. Recién hablábamos. Una gripe, un poco, un resfrío capaz bastante fuerte, pero tos, sin fiebre, sin dolor de cabeza, así que aquí estamos. Bueno, nos alegramos que se haya recuperado. Hablemos un poquito de estas últimas cifras para comenzar, si te parece. Porque, bueno, cerró el año pasado con un desempleo que se ubicó en el 7% en el dato de diciembre, la tasa de actividad en un 62%, la tasa de empleo 57,7. Desde el gobierno se ha destacado la baja en el desempleo. ¿Cómo leen ustedes estas cifras? Porque hay también una baja, según lo hablábamos con economistas recientemente, que tiene que ver también con una menor cantidad de gente que está buscando trabajo. Y por eso también baja la cifra. Y eso tiene que ver con la situación en general del país en el mercado laboral. A ver, la tasa de actividad, que es la cantidad de personas que están en el mercado laboral, en términos de cantidad de personas, está igual que en el 2019. Pero, como se hace una proyección demográfica, y el 19 con respecto al 21 implica que supuestamente la población aumentó un poco, entonces seguimos teniendo todavía un rezago en términos porcentuales. O sea, sobre la población total mayor de 15 años, que podría estar en el mercado de trabajo, tenemos un porcentaje que es un poquito menor que el 19. Los demás indicadores todos son iguales o mejores que el 19. La tasa de desempleo es notoriamente mejor la de diciembre, y yo diría la del trimestre último del 2021. Porque el promedio del último trimestre del 2021 es 7,5. Y si lo comparamos con el último trimestre del 20, por supuesto es mucho más baja. Pero también con la del 19 e incluso con la del 18. O sea que cuando uno mira el desempleo de manera porcentual, y de cantidad de personas también, hay que ir cuatro años para atrás para encontrar números como los que se registraron en el último trimestre del año pasado. ¿Eso significa que está la cosa resuelta? No, a ver, hay que seguir viendo. En general, las olas de contagios tienen algún impacto sobre el empleo. Como esta última que estamos atravesando. Claro, entonces enero y febrero podríamos encontrar de pronto algún dato que marque algún retorno. Pero debería ser muy leve porque la tendencia es un crecimiento de la economía que se dio mayor del esperado, del esperado incluso por el propio gobierno. Hay que recordar que a mitad del año pasado la expectativa de crecimiento de la economía de todos los analistas era menor que el 3,5 que proyectaba el gobierno. Y todo indica que el 21 cierra por encima del 3,5. Y eso también se refleja en el empleo. Pero hay gente que está sin empleo y que ha dejado de buscar empleo también. Y por eso la cifra de desempleo baja. Eso es una realidad. Bueno, a ver, cuando tú decís la gente que está en el mercado de trabajo, puede ser que alguna gente todavía no se haya reincorporado. Pero en realidad cuando mirás los números en cantidad de personas, ahora de memoria no me acuerdo, pero 1.700.000 y pico de mil, es una cifra igual, idéntica a la del 19, no a la del 20, que estaba muy retraída, sino a la del 19. Lo que ocurre es que esa cifra, que en cantidad de personas es igual, es un poquito menos en porcentual. Pero la gente que busca trabajo es sensiblemente menor. Porque lo que marca el desempleo es la gente que quiere trabajar y no encuentra. Entonces ahí tenemos un 7%. El 7% es una cifra muy interesante desde el punto de vista que nos deja contentos, no satisfechos, contentos en el sentido de que vamos caminando en una lógica que además ha sido reconocida por el PIT-CNT, por el Instituto Cuesta Duarte, en el sentido de que estamos cerca de lo que se llama el desempleo estructural, que es un poco menor, pero que anda ahí cerca. Menor del 6, por ahí. Por ahí, exacto, que tuvimos en una época hace ya unos cuantos años. Ahora hablamos del salario, que es la otra pata de la cuestión, y ahí si miramos el conjunto de la masa... Antes sobre el empleo, una cosa más me gustaría decir antes de pasar al salario. Está bien, porque yo iba a volver al empleo. Ah, bueno, entonces dale. No, dale, dale. No, que también sigue habiendo inequidades. Ayer salió el análisis de la situación del empleo y del desempleo por ciertas variables sociales y seguimos teniendo un mayor desempleo entre las mujeres, un mayor desempleo, mucho mayor desempleo entre los jóvenes, que siguen siendo tres veces mayor que la tasa de desempleo global. Estamos hablando del 23% contra el 7%, o sea que estamos hablando de una... Siempre ha sido así desde las últimas décadas, lamentablemente, pero tenemos un problema de empleo y también de origen racial o étnico, es decir, los afrodescendientes tienen una tasa de desempleo un poco más alta, igual que las mujeres con respecto al resto de la población. Son cosas que nos tienen que llevar a trabajar, como la ley de promoción del empleo, que está centrada en mujeres jóvenes y mayores de 45. Yo creo que hay que seguir trabajando sobre las inequidades internas del empleo. Incluso las cuotas por discapacidad, todo eso que el Estado nunca logra terminar de cumplir. Exactamente. En eso estamos con un foco puesto a ver qué medidas podemos tomar para promover la inserción laboral de las personas con discapacidad. Iba a preguntar a propósito de cómo juegan los jornales solidarios en esta discusión que estamos teniendo, porque se ha hablado mucho de estos casi 50.000, creo que son 48.600 puestos nuevos de trabajo que se han generado en el último año, pero claro, hay 15.000 trabajadores que están en realidad en jornales solidarios, que interpreto yo que están contados dentro de esos 48.000, y son situaciones laborales absolutamente precarias, que para empezar no son puestos que se crearon, porque son puestos que se van a terminar en breve y con un pago que está en el mínimo. Ese es un debate que está arriba de la mesa. He registrado en estos días muchas intendencias. Incluso hay un planteo de los intendentes de Canelones y Montevideo de prorrogar los jornales solidarios. Eso debería querer decir que hay una utilidad en ese trabajo, o sea que no fue meramente un apoyo en tiempos de dificultad, sino que algún rol están cumpliendo. Sin duda lo han hecho, porque además yo he recorrido el país y he visto el trabajo de esas personas, de esos trabajadores, haciendo tareas que ayudan a la mejora de la comunidad en los distintos lugares. Por lo tanto, la pregunta sobre su continuidad es una pregunta que tiene pertinencia, porque si se está cumpliendo con un trabajo concreto que va más allá de lo transitorio, entonces hay que analizarlo. Mi pregunta apuntaba en realidad al efecto que tienen en la descripción sobre las cifras, ¿no? Si no terminan dándonos una fotografía que es mejor de la que en realidad tenemos, porque casi uno de cada tres de estos puestos nuevos de trabajo estamos hablando que están en esas condiciones. Estamos hablando de 15.000 puestos de trabajo que están, digamos, activos desde mayo y que van a estar activos hasta fin de marzo, que figuran obviamente como personas ocupadas, como no puede ser de otra manera, y 15.000 es un punto de la PEA, de la población económicamente activa. Vamos a ver, yo creo que hoy en día están en plena actividad, están desarrollando sus tareas y tenemos que analizar si efectivamente se puede pensar en una prórroga. Es difícil desde el punto de vista de que eso fue una erogación directa del fondo coronavirus, o sea que estaba directamente asociado a la emergencia sanitaria y esta prórroga difícilmente pueda ser explicada como la continuidad de una respuesta a esa situación. Pero cada intendencia también tiene la potestad de seguir manteniendo esos puestos de trabajo. Habría que ver de qué manera se estudia y se analiza el tema. Nosotros todavía no tenemos una posición. Pero igual, de todos modos, que un tercio de estos puestos creados sean estos, de algún modo achata la magnitud del despegue del empleo que estamos viendo. Sí, de todas maneras, si tú lo comparás, porque esto empezó en mayo y los datos de julio, por ejemplo, eran importantes desde el punto de vista de la cantidad de personas desocupadas. Estábamos hablando de 9 y medio en julio y ya estaban contabilizados los jornales solidarios. O sea, más allá, está bien, en la cifra global del año, que es promedio, la cantidad de puestos de trabajo que se generaron tiene su peso, sin duda. Pero en la recuperación de la última mitad del año, eso es una variable fija. Es decir, los jornales solidarios ya estaban en la cuenta. Entonces la reducción del desempleo es independiente, digamos, de la incorporación. Si hubieran sido incorporados en ese momento, entonces podrían estar explicando el tema. Pero habiendo sido desde mayo, ya no... Otro flanco débil, perdón, es el tema de la caridad del empleo, ¿no? Que es algo que también el Centro de Estudios para el Desarrollo ha señalado, ¿no? Es verdad, ahí tenemos un porcentaje de subocupación. ¿Qué quiere decir la subocupación? Es la cantidad de personas que trabajan, que están trabajando, pero que querrían trabajar más horas de las que trabajan. Es decir, que tienen una insatisfacción con su inserción laboral, independientemente de que están ocupados. Es un porcentaje un poco más alto que los últimos años. Y obviamente eso puede estar asociado a esas modalidades de seguro de paro parcial que hemos establecido para sostener el empleo durante la pandemia. Puede explicar una parte eso. Y otra parte es el hecho de que efectivamente hubo un proceso de reducción de actividad y al recuperarse la actividad, capaz que siga habiendo, digamos, una posibilidad de incorporar más horas de trabajo que todavía no ha sido satisfecha. Yo creo que sobre eso hay que trabajar también. Lo mismo que el tema de la informalidad. Ahí los datos son buenos también, porque la informalidad prepandemia era el 25% y hoy están 21.7% de acuerdo a los datos de diciembre. Eso es un dato que se ha mantenido fijo, o sea, la reducción de la informalidad se ha mantenido fijo durante todo el tiempo de la pandemia. En primer año nosotros entendíamos que eso estaba vinculado a que mucha gente se había ido del mercado de trabajo y probablemente una parte de ella era informal, una parte importante fuera informal, pero ahora que ya hay una reactivación completa del mercado de empleo, la informalidad sigue baja. Sigue baja, digo, en relación al 25% que teníamos antes. O sea que hay una parte de trabajadores informales que no volvieron a trabajar, digamos. Bueno, ahí hay dos, una explicación puede ser eso, que algún sector de informalidad haya decidido retirarse del mercado de trabajo. La otra, y eso es algún indicio hay en cuanto a que cuando uno mira informalidad por género, la informalidad se redujo más en las mujeres que en los hombres. Puede ser que haya mujeres que se fueron del mercado de trabajo a raíz de la crisis por el tema de los cuidados, por un montón de razones, y que no hayan todavía reincorporado. Pero hay otra parte que nos decía un economista que estudia estos temas, Matías Brum, que tiene que ver con la valorización de la formalidad. Es decir, en un tiempo donde el refugio fue ser formal, porque los seguros de paro, las prórrogas, el parcial, los subsidios, fueron todos obviamente vinculados a la formalidad. Eso ha generado como un impulso, un llamado, digamos, a que bueno, en la medida que puedo me formalizo porque tengo la posibilidad de la protección. Y eso es una buena cosa, que tenemos que seguir trabajando. Es decir, qué caminos hacia la formalidad podemos construir más fuerte de los actuales. Eso no depende solo del empleado, ¿no? Eso no depende solo del empleado, del trabajador. O sea, depende muchas veces de las condiciones en las que se lo... Depende de que sea contratado formalmente, pero también depende, por ejemplo, de que esa persona constituya una sociedad, un monotributo. Que es un aporte de bajo valor y que, sin embargo, te permite estar de alguna manera cubierto con el subsidio que hubo en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que seguir trabajando en la... Yo creo que el Uruguay ha mostrado una diferenciación grande en la salida de la crisis en materia laboral porque teníamos una red de protección muy fuerte, previa. Es decir, nosotros venimos acumulando hace décadas, y acá me refiero a muchas décadas, desde los consejos de salario que son de los años 40, las asignaciones familiares, el subsidio por desempleo, todo lo que ha sido el Uruguay desde el punto de vista de una acumulación institucional potente en materia de apoyo al trabajador. Y esto hay que seguir profundizándolo. Nosotros tenemos hoy un desafío mayor, que da en evidencia esto mismo, que el seguro de paro, por ejemplo, no abarca a las unipersonales. Eso es un tema que tenemos que analizar. No digo que podamos resolverlo, no es nada fácil, pero acá hay un tema que es que hay un 10% de los trabajadores, un poco más, 100.000 trabajadores, que funcionan bajo la forma de facturación como unipersonal. Y esas personas, el día que dejan de facturar, no tienen ninguna cobertura. Bueno, pero a su vez tenemos dos tercios entre funcionarios públicos y todo el sector privado formal dependiente, que dos tercios que tiene, cobertura por desempleo y cobertura por subsidio de enfermedad. Seguramente el subsidio por enfermedad en este mes de enero debe haber explotado, pero justamente es un refugio al que se puede acoger el trabajador formal. ¿Qué pasa en las zonas más alejadas de Montevideo? Recuerdo hace que fue polémico en las redes sociales la diputada por Artigas, Valentina Dos Santos, creo, puso unas fotos de los ladrilleros de Artigas trabajando al sol. Ella lo puso como un homenaje, digamos, como un reconocimiento a esa gente que trabajaba un día de 40 grados al sol. Pero la foto mostraba cierta precariedad en el trabajo de esa gente. Tenemos problemas de precariedad del empleo, para eso está justamente la inspección de trabajo. Creo que el caso de los ladrilleros es muy especial porque no hay una relación de dependencia en general, sino que muchos de esas personas que son ladrilleros hacen su trabajo y venden los ladrillos. Ahí hay otro problema que es que seguramente no lo hacen en condiciones de formalidad y lo hacen en condiciones de trabajo que son realmente muy precarias. Las inspección de trabajo siempre lo fueron en el caso de ese sector. Por eso tenemos muchas cosas por delante que trabajar. ¿Pero la inspección de trabajo tiene maneras de llegar a Artigas? No, maneras de llegar sin ninguna duda. Lo que necesitamos es que haya denuncias. Porque nosotros por la vía de una inspección que se realiza de manera permanente, no tenés cobertura. No tenés cobertura total. Entonces cuando a nosotros nos llega una denuncia, inmediatamente el año pasado hubo algunas denuncias con respecto al sector citrícola. Y inmediatamente fuimos e investigamos y se iniciaron las acciones en los casos que correspondían. Hay veces que las denuncias después no se materializan. Uno va y no se encuentra... Lo que iba a preguntar, ¿ahí se materializó? En algunos casos sí, en otros casos no. Fue variado porque hubo varias denuncias, hubo otras también sobre el trabajo en viñedos, ahora en el verano, que también fuimos. Nosotros cuando recibimos una denuncia vamos. Y además vamos a aplicar la norma. Y diría, con respecto a los trabajadores rurales, tres señales que son importantes. Una, se aprobó un decreto, una resolución nuestra de hace pocos días, con respecto al trabajo rural en tiempos de temporal, de tormenta, de tormenta eléctrica, etcétera, en donde hay una serie de prescripciones que obligan a la suspensión del trabajo cuando se produce en determinadas circunstancias. Eso está vigente desde ahora, hace un mes. A fin de año aprobamos una flexibilización del seguro de paro para el trabajador rural. O sea, el cómputo de jornales, el cómputo de tiempos trabajados y de los plazos para determinar si hay derecho al seguro de paro o no, se flexibilizó de manera tal de que en nuestros cálculos va a haber más trabajadores rurales que puedan acceder al seguro de paro por cumplir con las condiciones que antes eran, que hasta fin de año eran bastante más restrictivas. Y finalmente, para el caso de los trabajadores de la caña de azúcar, que tienen condiciones de trabajo particularmente complejas, también un régimen especial que permite un acceso al seguro de paro con condiciones más específicas todavía para ese tipo de trabajador. O sea, tenemos en la agenda las situaciones de mayor debilidad con la preocupación de mejorar y de avanzar en esa dirección. Hablando de debilidad, una de las, uno de los puntos que se achaca por parte de quienes están a favor de la derogación de estos 135 artículos de la LUC, que está en este momento casi que copando las conversaciones, es el tema de los acuerdos en las formas de pago entre trabajadores y empresarios, en los que los acuerdos, ya sabemos que entre trabajadores y empresarios, el que lleva siempre la parte de perder es el trabajador que no tiene opción de elegir, que en general se hace lo que el empresario quiere. Y con esto de pagar en efectivo o pagar a través de métodos electrónicos, ¿no hay una inequidad ahí? ¿No se podría solucionar eso de alguna otra forma? Yo creo que después que se ha avanzado en el pago por cajero, digamos así, por vía electrónica, es muy difícil que haya un retroceso. Se dice que estas normas que modificaron la inclusión financiera, no con el objeto de afectar al trabajador, obviamente, sino más bien con un criterio de que hubo un debate cuando se votó la ley de inclusión financiera y hubo una opinión diferente sobre... Yo incluso fui autor de una ley que está vigente que elimina la obligatoriedad, que estaba vigente ahora, está incluida dentro de la LUC. ¿La obligatoriedad de los POS? La obligatoriedad de los POS en los pueblos chicos. Yo iba al interior y me decían, mire, a mí me obligan a cobrar con cajero y yo tengo que perder un día de trabajo para ir a cobrar, porque en mi pueblo no hay cajero. Y por lo tanto, el día que yo tengo que cobrar el sueldo, tengo que trasladarme 40 kilómetros, tomar un ómnibus, perder el día y llegar al cajero y si hay. Pero eso se corrigió, ¿no? Eso fue una ley que nosotros establecimos que se pudiera pagar en efectivo. Esa fue una iniciativa mía, en el periodo anterior, en el Senado, que se convirtió en ley de decir, bueno, los pueblos de menos de tantos habitantes que no tienen dispositivos de pago electrónico, entonces la persona puede cobrar en efectivo. Entonces, estas cosas, se hace mucha alaraca, pero a la hora de la realidad, yo no estoy viendo que haya retrocesos en esa materia, o sea, imposiciones, porque de lo que se está hablando es, no, porque entonces ahora el patrón le va a obligar a cobrar en efectivo y por lo tanto eso es más probable que sea factor para pagar por debajo del laudo. A ver, es una acusación que no tiene hoy ningún tipo de comprobación real. Pero tiene la posibilidad. O sea, quizá no se está subiendo, pero tiene la posibilidad. Pero el retroceder después de que se establece ese mecanismo, yo no conozco casos, capaz que los hay, capaz que a algún trabajador le conviene más porque le gusta más tener el efectivo. Hay gente que le ha costado mucho entrar en el tema de... Claro, más allá de la conveniencia es el tema de la posibilidad de elegir, que el trabajador no la tiene. Sí, la posibilidad de elegir la tiene. Es en acuerdo con el... Es en acuerdo con el empleador. Eso es así, siempre ha sido así, además, en el sentido de que la negociación sobre la... Es lo mismo que me dijeran, no, bueno, lo que pasa es que nosotros acordamos consejos de salarios, pero después la negociación, el empleador le paga por debajo el laudo. Y porque puede, porque lo puede hacer, se denuncia. Y esto también se puede denunciar. Están cambiando las condiciones de pago. Se puede, pero no hemos registrado nosotros. Yo creo que hay... Con esto de la LUC hay mucho invento, ¿no? El otro día vi una historia sobre una familia que termina en la calle porque... Y el verso del desalojo express es un verso. A ver, la verdad me sorprende mucho que se siga sosteniendo la idea de que agregar un componente más de negociación para el alquiler se convierta en que es peor. Porque nadie tocó la ley de alquiler. Me acuerdo que lo hablábamos con usted la última vez que vino y usted decía que si hubiera sido solo la segunda opción que se agrega cambiando la anterior, ahí sí sería inequitativo. Sería una barbarie. Igual usted está diciendo que la segunda opción que se está dando tiene un componente... De precariedad. Claro, obvio. Está claro, ¿no? Pero es menos precario que lo que teníamos antes de la LUC, que era que si vos no tenías garantía para alquilar, estabas a la buena de Dios. Es decir, no tenías ninguna chance, no podías registrar nada. Entonces, lo que se establece es un intermedio. Ahora, ese intermedio se lo ha convertido, poco menos, se lo ha satanizado como que es una manera de echar gente a la calle. A ver, maneras de echar gente a la calle. Si la gente no tiene capacidad de ofrecer una garantía, ha estado vigente, lamentablemente, durante toda la vida, porque la persona que no tiene cómo ofrecer una garantía está precaria desde el principio. Pero lo que ahora se hace es, por lo menos, se formaliza un contrato. ¿Y esos plazos no son muy cortos los del contrato? Sí, lo que pasa es que esa es la contrapartida de decirle al arrendador que puede firmar un contrato, porque si no tiene después la chance de operar, digamos, para que se les ocupe el bien, si la persona no paga. La verdad, pero estamos discutiendo, estamos convirtiendo en un fantasma, porque la verdad es un fantasma. Yo no he registrado todo lo que dicen quienes promueven la derogación de la ley por este tema. No han puesto arriba de la mesa ningún caso. Y después difunden versiones que no tienen nada que ver con la realidad. Eso ha pasado con la portabilidad numérica. Ustedes habrán visto que ya no se habla de la portabilidad numérica. Pero durante todo el tiempo previo a que se instalara, era el gran cuco. Antel se funde, Antel aumentó un poquito. Tampoco es que haya movido la buja. Hace poco igual que está... Claro, pero la portabilidad numérica. Yo me tomé el trabajo. ¿Saben cuántos países de América Latina no tenían portabilidad numérica antes de la LUC? Venezuela y Uruguay. ¿Y quién estableció la portabilidad numérica en América Latina? En Argentina, Cristina Fernández, bajo el gobierno de Cristina Fernández. En Brasil, bajo el gobierno de Lula. En Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales. En Ecuador, bajo el gobierno de Rafael Correa. Entonces, ¿y cómo eran todos neoliberales? Eran todos contrarios a las empresas públicas y a la búsqueda del neoliberalismo. Hay mucho verso, ¿no? ¿Quiénes tenían las posiciones dominantes de mercado en cada uno de esos ejemplos? No lo sé, pero me imagino que no era la empresa pública, ¿no? No sé, pero en todo caso, liberalizaron un derecho. Yo creo que bien, porque es un derecho de la persona. Y el celular es cada vez más un derecho de la persona. O sea que, ahora ya está, ese tema quedó laudado. Pero digo, se ha dicho muchas cosas. Ahora, ahí las últimas cifras muestran un crecimiento de Antel, digamos, en una compañía que se mantiene estable y una que bajó. Y en el círculo, en el mío, pequeño, muy pequeño, yo hubiera creído que la que está estable era la que hubiera bajado y la que bajó no hubiera perdido porque nunca escuché ninguna queja. Es decir, la cosa es un poco más compleja a veces que... Es mucho más compleja. Pero lo importante es también que la persona tenga el derecho a mantener el número. Es una cosa que está... En el mundo está laudado hace años, años. Ya les digo, en América Latina, con gobiernos progresistas, derechos, lo que puede, está recontra laudado. Podemos volver a la luca ahora. Ahora, después, pero nos quedaba pendiente hablar del salario. Decíamos al inicio, estamos en los niveles de actividad, por lo pronto, de puestos de trabajo, que ya son prepandemia, a nivel de masa salarial no, eso se explica porque ha seguido cayendo el salario real. No era una sorpresa, ya se esperaba que fuera así. Lo cierto es que hay un compromiso del gobierno de recuperar todo lo que se ha perdido del salario desde la asunción del gobierno hacia el final del periodo, pero las pautas salariales han ido marcando que la cuesta es cada vez más empinada para lograrlo. Pienso en los sectores más perjudicados por la pandemia, que tienen escenarios eventuales de no recuperación del salario, incluso terminando esta ronda de salario. A ver, cuando establecimos la octava ronda, que fue incluso firmada por todas las partes en el medio del comienzo de la pandemia, allá en julio del 20, acordamos que iba a haber una vinculación entre la evolución de la economía y el salario en ese año. La economía cayó, cayó fuerte, cayó un 6% prácticamente en el año 20, y eso significó una caída del salario real que era esperada, no deseable, pero era muy posible que ocurriera y ocurrió, se confirmó, digamos, en junio del 21, cuando culminó el periodo puente. Y a partir de allí empieza la novena ronda, que es una ronda que determina un proceso de recuperación del salario. O sea, la pauta que el Poder Ejecutivo presentó a la novena ronda implica un componente de recuperación. Implica un componente de recuperación a dos años, o sea, a medida del 23. Dependiendo de una serie de variables, porque hay varios casos, pero, por ejemplo, cómo se comporta la inflación y cómo se comporta la actividad, que es uno de los puntos discutibles. Hay algunos variables a considerar que tienen que ver con la cantidad de cotizantes al BPS de los sectores. En un mundo donde toda la literatura del trabajo habla de que se están destruyendo puestos de trabajo y que, por lo tanto, podrían destruirse puestos de trabajo, no por un mal desempeño del sector, sino simplemente por cómo va evolucionando el trabajo. El ajuste va tomando en consideración inflación esperada más un componente de recuperación en cada semestre. Eso para los que acordaron según la pauta. Con el correctivo por inflación al final del periodo, que equivale al total de la diferencia entre la inflación esperada y la ocurrida. Pero no en todos los casos se paga el correctivo, ¿no? Depende de la cantidad de trabajadores que haya en nómina. Yo diría que es muy poco probable que de aquí al 2023 tengamos una situación de reducción de la plantilla laboral en algún sector con respecto a años anteriores, es decir, a un momento de particular dificultad. Pero veníamos en ese escenario hasta el 2019, de hecho, ¿no? O sea, donde la cantidad, digamos, de trabajadores se venía reduciendo. No la cantidad de trabajadores, sino el deterioro era de la cantidad de puestos de trabajo en general. Pero la probabilidad de que de aquí al 2023 tengamos datos de deterioro con respecto a lo que era antes de la 19, que es el punto de referencia. El 19 fue un año de caída del empleo. O sea, que yo les diría, ese no fue además la preocupación. Incluso más, buena parte, cuando uno mira el total de los trabajadores, el sector privado, el promedio es una caída de 1.3 en el final del año, ¿no? Del salario real, del sector privado y del sector público. Ese es el dato que se publicó a fin de año, de acuerdo a la información que hay. Porque ahora, cuando uno mira las negociaciones salariales que ocurrieron, tenemos de todo. Yo creo que hay una heterogeneidad muy grande. Por ejemplo, tenemos los que están más jorobados de todos, que volvimos a ponerlos en una situación de mayor pérdida de poder adquisitivo, que es la gente que está vinculada al turismo, por ejemplo. Ahí otra vez entraron una especie de puente hasta julio de este año, donde vamos a volver a negociar. ¿Por qué? Y porque la realidad indicaba que recuperar salario iba a ser absolutamente imposible. Es un porcentaje de ese total. En el otro extremo tenemos trabajadores que nunca perdieron. Dos ejemplos, la construcción y la banca privada. Son dos ejemplos claros de que nunca tuvieron caída del salario real en las negociaciones salariales. Y otros, en la franja inmediata, que van a recuperar todo el salario real en este periodo de dos años, porque los acuerdos que alcanzaron en la novena ronda están por encima de la pauta del Poder Ejecutivo. Y otros, todavía, que han acordado recuperaciones superiores a la pauta del Poder Ejecutivo, aunque no completas. Y después están los que acordaron por la pauta, que van a tener una recuperación de alrededor del 40% en el periodo de dos años. Y después están los que están más jorobados. Pero entonces, esa diferenciación, esa heterogeneidad interna, es importante conocerla y tener mayores elementos para poder trabajar sobre ellas. Porque lo que queremos nosotros, lo que queremos no, lo que comprometimos, es que tenemos que recuperar el nivel adquisitivo del salario que ocurría en el periodo previo a que nosotros asumieramos. Y la inflación sigue por encima del rango meta, aparte también. Sí, ese es un problema que estamos teniendo. Es un factor determinante para el tema de que no se pierda más salario. Eso va a obligar a ajustes a correctivos salariales más altos. Porque el correctivo está vigente al final del periodo para los que acordaron según la pauta, pero en los que acordaron por encima de la pauta, en muchos casos se establecieron correctivos anuales. Con lo cual, si hay un desvío entre la inflación esperada y la ocurrida, se corrige en el transcurrir de un año. ¿Y cómo debería ser la pauta para que se... Por lo pronto de los sectores que siguieron las pautas de gobierno hasta ahora, para efectivamente que se logre el compromiso? Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar en el 23. Si quieren, en el 23 vengo y conversamos. Son escenarios de recuperación que serían muy importantes, que son difíciles de imaginar en este momento. Bueno, pero es un compromiso que tenemos y además tenemos la expectativa de que la economía siga avanzando. Acá hay un indicio de que eso es posible. Nosotros establecimos una pauta en tiempos muy complicados. En junio estábamos en la ola de contagios, la economía estaba frenada. Ahí fue que fijamos la pauta. Después, durante el segundo semestre, las cosas empezaron a andar mejor y eso llevó a que hubiera acuerdos para arriba. Bueno, eso mismo está mostrando que hay margen para que esos acuerdos que se fijaron para arriba en algunos sectores, cuando lleguemos al 23, podamos generalizarlo en un escenario de economía más reactivada. Me preocupa que haya una baja en las inversiones y eso repercuta directamente en el empleo porque cuando pasa el efecto UPM, que puede pasar y puede generar justamente consecuencias, inversiones privadas, se está apostando mucho a eso en detrimento de las públicas en las que no se ha aumentado. Este año va a haber inversión pública importante a nivel, por ejemplo, de caminería y de vivienda. O sea, dos componentes importantes que va a tener un crecimiento de la inversión pública significativo que se traduce en puestos de trabajo. Además está la apuesta a la inversión privada. Por supuesto que en el transcurrir de este año van a ir bajando los puestos de trabajo directos con respecto a UPM, porque UPM, si bien ya anunció que va a continuar el proceso de construcción un trimestre más porque no termina a fin de este año, de cualquier manera hay una trayectoria descendente en cantidad de puestos de trabajo. De todas maneras, los puestos directos en UPM son 6.500, llegó a ser el tope. Eso significa que estamos hablando de un número que tampoco se mueve la aguja. Sí hay puestos de trabajo indirectos que tienen que ver con proveedores, con todo lo que mueve una construcción de ese tipo. Pero en paralelo hay otros emprendimientos de inversión, en el puerto, por ejemplo, y otros más que seguramente también van a traccionar el empleo. ¿Hay alguno que sea destacable por su magnitud? Bueno, yo creo que todo lo que significa la construcción en el puerto de la ampliación de la playa de contenedores es un incremento de inversión importante. El cambio de tema antes de cerrar, la diaria publicaba esta semana que más de 80 trabajadores sindicalizados de Frigo Cerro, frigoríficos de Durazno, fueron suspendidos por 14 días por adherir un paro. ¿Qué es lo que se sabe de la situación y qué es lo que opina? Yo no tengo el dato de qué pasó ayer, pero a las 2 de la tarde había una reunión en el Ministerio, entre las partes, entre la FOICA, que es la Federación de la Carne, los trabajadores, y los responsables y los representantes del sector patronal. No he tenido novedades. Cuando no hay novedades, quiere decir que las cosas no se han salido de cauce. Vamos a ver. Que no se han salido de cauce o que siguen iguales a... O que está en proceso, que está en proceso de negociación. Pero la información con lo que usted contaba era esa de que 14 trabajadores fueron suspendidos cuando estaban... No, yo no tengo los datos. Yo solo lo que tuve es la información de la diaria y el pedido de una tripartita por parte de la FOICA. O sea, bien, ¿qué fue lo que pasó entonces? Hay que escuchar a las dos partes y eso es parte de lo que hace la dinatra. Repito, no tengo el resultado de esa reunión. Espero que se haya encaminado. A priori, si la información de la diaria es correcta, no está bien suspender a alguien por una medida sindical, ¿no? Obvio. Hay que escuchar la versión de la empresa a ver qué es lo que pasa. Claro, lo que pasa es que uno tiene que analizar las distintas versiones. Pero si vos me decís... Sí, sí, con la información de la diaria. Por favor. Estamos los dos con la información de la diaria. Cualquier medida que sea sancionatoria por estar afiliado a un sindicato o por hacer una actividad sindical, obviamente, debe ser totalmente cuestionada. Pero no me consta porque, ya digo, tendría que tener el dato del resultado de la reunión de ayer. Gracias, Ministro. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Que pasen muy bien. Chao, chao. Hacemos ahora...